Un carro y una bicicleta. Yo vivo en un apartamento. 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 ¿Tienes una bicicleta? ¿Tienes una bicicleta? Un hermano y una hermana. Bicicleta. Sí, tengo un hermano y una hermana. Un gato y un perro. 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 Ella tiene un gato y yo tengo un perro. Un esposo y un esposa. Un esposo. Un esposo y un esposo y una esposa. Un esposo y una esposa. ¿Tienes una bicicleta? ¿Tienes una bicicleta? Un esposo y una esposa. Un esposo y una esposa. Un esposo y una esposa. Gracias.